Está resuelto. Déjame verificar los archivos y luego, luego, cuando termine de navegar en internet del caso tuyo, pues luego te llamo, ¿ok? Bye, bye. Tengo que contarte algo. Tengo que hablar contigo. Algo importante de Karina. Caramba, en este momento estoy trabajando. Es que la nota extraña. Ella no quiere hablar conmigo, no quiere comer bajo todas las notas. Pero, ¿cómo va a ser que bajo todas las notas si a esa niña le hemos comprado un vehículo, le hemos comprado pollas? Pero no es eso. Ella le está pasando algo. Ella le está pasando algo y no quiere hablar conmigo. Bueno, si le está pasando algo, pues entonces ves tú que eres la madre y habla con ella. Yo traté de hablar con ella, pero ella no quiere hablar conmigo. Ve tú y habla con ella a ver si ella te hace caso a ti. No puedo. Yo me encuentro trabajando. Yo salgo cansada de mi trabajo, me tengo que sentar aquí, llevo 17 años en esta compañía y no he perdido un solo caso. Pero no puedes sacar un momento, un tiempo solamente para hablar con ella y preguntarle lo que está pasando. Bueno, tú no puedes encargarte. Ya lo hice. No eres suficiente responsable. Ya lo hice. ¿Hiciste qué? Ya lo hice. Ya yo hablé con ella y no quiere hablar conmigo. A lo mejor quiere hablar contigo. Yo no puedo hablar contigo en este momento. Tú no entiendes. Tú estás alucinando. Tú estás loca. No, no, no. Yo creo que tú estás pensando en otra cosa. No estás loca. Tú me perdonas, pero lo que te estoy diciendo es que necesito que tú vayas y hables con tu hija. Que necesita que si tú y ella están bien. Tú y ella están bien. Tienes todo. Ahora mismo ella te quería hablar contigo y tú no le hiciste caso. Ella en ningún momento ha venido a preguntar. No. ¿No te diste cuenta cuando ella entró y te dijo que quería hablar contigo? Imposible. Eso tú lo estás alucinando. Yo estoy trabajando. Estoy ocupando. Mira, yo no voy a hablar contigo. No voy a discutir más contigo. Ahora, necesito que saques de tu tiempo y hables con tu hija. ¿Ok? Esto es increíble. Doy la vida. Doy todos mis usuarios para que tengan todo. Una casa, un carro. Tiene una BMW afuera esperándola a ella con MP3 player, GPS. Y se está quejando. Esto es increíble. Voy a tener que irle a trabajar en otro lugar. Esto es increíble. Voy a tener que ir a trabajar en otro lugar. y se está quejando. No, no. Hija. Hija, reacciona por favor. Hija. Cuando tú necesitabas de mí, tú estabas allí. Te maldecen a él con tu esposa y no necesitas nada. Te maldecen a él con tu hija y no necesitas nada. Arrepiéntete. Te maldecen a él con tu esposa. Te maldecen a él con tu esposa y no necesitas nada.